hola amigos en el vídeo de hoy vamos a entrevistar a unas personas que venden productos aquí por las calles en colombia así que vamos a ver cuánto les entiendes este es el primer vídeo de una serie de vídeos en la que vamos a estar entrevistando a personas que venden productos por las calles de colombia el día de hoy vamos a hablar con dos personas y ellos nos van a contar un poco sobre su trabajo vamos a ver remontadora remontadora bueno amigos y ahora estamos aquí con el señor aquilino cano rincón el señor aquilino cano tiene una remontadora de calzado así que ahora él nos va a mostrar más o menos cómo es el trabajo entonces don aquilino cuéntenos en qué consiste el trabajo el trabajo es digamos yo recuerdo el salgo de mi local de mi local todos los días a recoger los cuatro barrios que es san alonso pinos aquí alpes y álvarez y prado listo entonces como él dice el todos los días sale en la mañana en su moto da un recorrido recogiendo zapatos y en la tarde los arregla para si al otro día llevar los zapatos ya para entregar para entregar los ya arreglados a las personas entonces dan aquilino cuéntenos cuántos zapatos más o menos recoge usted por cada mañana no pues según eso hay días que hay días que sale uno recoge dos tres remontas tapas pegadas con costura así pegaditas y pegadas y pegadas con costura y tapas y remontas bueno él dijo remontas como obviamente es una palabra nueva él nos va a explicar qué es una remonta la remonta es digamos para cambiar la suela y tacones y sí para cambiar el suelo y tacón eso es la remonta remonta sí porque obviamente cuando el zapato se daña pues la parte de abajo es lo que hace es cambiarla eso se le llama remonta y don aquilino cuéntenos cuánto cuesta mandar a arreglar un zapato una remonta completa de digamos en suela vale 45 en en planta vale 35 cambiándole la suela y y el tacón 35 y obviamente cualquier cosa que esté dañada el zapato él se encarga de arreglarla bueno don aquilino y cuéntenos cuánto tiempo lleva usted con este negocio aproximadamente 40 años yo empecé en el 70 y 76 empecé a trabajar en remontadora es muchísimo tiempo haciendo esto y la verdad esto es algo súper común aquí en colombia yo creo que ustedes nunca lo habían visto pero eso es algo muy común aquí esto me lo dio el cliente para pegar para pegar únicamente porque hay clientes que les gusta pegar y coser y hay clientes que no les gusta que uno los cosa porque dicen que no que el zapato queda feo este únicamente fue pegado vulcanizado así es o sea esto es una remonta esto es una remonta lo que ustedes están viendo es cambiarle la suela al zapato y don aquilino no solamente arregla zapatos sino que también hace zapatos como por ejemplo este par de zapatos y qué precio tiene este par de zapatos este par de zapatos vale 80 80 mil pesos colombianos así que como ustedes ven es un negocio ah bueno porque aquí en santander también esto del calzado es muy muy común hay mucha gente que tiene este tipo de negocios acá bueno don aquilino muchísimas gracias por su tiempo gracias por mostrarnos su trabajo bueno si mucho gusto eso por ejemplo uno pues pasa para que la gente dialogue con uno y los clientes también ven todos los días es la misma cosa así trabajamos para arriba y para abajo barrio por barrio bueno y ustedes quiero que me digan en los comentarios qué tanto han podido entender y si entendieron estos términos que estuvimos diciendo acá espera antes de seguir recuerda que nos puedes seguir en instagram allí estamos poniendo más información que te será útil para que sigas aprendiendo bueno amigos ahora estamos aquí con kelvin villamizar él es una persona que vende peto peto es esto que estamos viendo acá es una bebida caliente y ahora él nos va a explicar de qué está hecho el peto y cuánto cuesta bueno el peto está hecho con maíz maicena quien se calienta entre un aproximado de 5 o 6 horas dependiendo de la candela que se le pueda echar para que el maíz se pueda como quien dice hacer bien pues que quede bueno y después de hacer todo eso es un proceso de que se echen las joyas son varias pues se echan las joyas y ahí se le echa leche líquida para que pueda como quien dice agarrar el gusto se le echa un poco de esencia también como para que el peto quede un poquito dulce y pues puede echarle quesito uvas pasas como también puede echarle leche condensada aquí no sé cómo la conozcan creo que la conocen por lechera este como en algunas otras cosas también se le puede poner galletitas si quieren y eso bueno señor que el vídeo una pregunta cuánto se tarda usted en hacer el peto más o menos unas seis horas aproximadamente dependiendo de qué llama le ponga para que se procese el maíz y quede un poco suave cuánto cuesta un peto bueno el vasito pequeño que le voy a mostrar este vasito tiene aproximadamente de 1500 como también tengo otro base este vasito que es un poco más grande también tiene aproximadamente de 2000 pesitos y bueno el de 2000 siempre le he hecho que si un poco más de queso un poco más de uva y esas cositas pues al de 1500 si un poquito menos porque no el de 2000 a veces me gustaría que a veces lo compren también por eso mismo para una estrategia para que le compre eso para que me puedan comprar el de 2000 ahora él nos va a mostrar cómo se prepara un peto para darle a un cliente vamos a ver bueno y este es el peto espero que cuando vengan a colombia lo prueben porque la verdad si está muy rico el señor Kelvin muchas gracias por su tiempo claro claro siempre a la orden porque aquí lo cogimos para que nos mostrara y en vez de estar él trabajando pero muchísimas gracias claro claro siempre a la orden papá bueno amigos qué les pareció el vídeo antes de irnos quiero decirte que en la descripción hay un pdf para que vayas a verlo tienes 7 tips para que aprendas español de una manera más rápida también por acá va a estar saliendo el link para que lo revises y por último también en la descripción hay tres preguntas para que vayas a responderla en los comentarios nosotros vamos a estar calificando y diciéndote si quedaron bien o no bueno amigos no siendo más yo me despido y y y y ¡Gracias!